33 mil pies Así es Fabián, Sergio, buenas noches, gracias por abrirnos sus micrófonos y pues una vez más, esta es la segunda ocasión que nos hace un favor de estar con ustedes Pues mira, definitivamente para iniciar lo que podemos comentar es que la supuesta quiebra porque para nosotros es una supuesta quiebra, es completamente ilegal ¿Por qué ilegal? Porque la juez que lleva el caso, simple y sencillamente por sus choninos, la declaró porque la presionaron tanto que tuvo que declarar la quiebra aunque hay quien dice que solamente es una prequiebra y pues nosotros como empleados pensamos que todavía mexicana de elección no me ha muerto nosotros no podemos darla por muerta porque no es una sentencia es una declaratoria de quiebra, más no una sentencia que es muy distinto Entonces, para empezar pues es, te comento que es una quiebra que no, no, no da lugar ¿Por qué? Porque dice la ley de concursos mercantiles que habiendo inversionistas interesados que en este caso son alrededor de 3 o 4 no puede quebrar la empresa porque pues se supone que el espíritu de la ley de concursos mercantiles nos indica que habiendo inversionistas interesados no puede quebrar ¿Por qué? Porque el espíritu, te digo, de la ley de quiebras protege a los trabajadores y a las fuentes de empleo Un fraude maquinado desde el gobierno de Fox en donde Gastón Azcárraga que era propietario, socio del grupo Posadas del grupo Posadas es de los hoteles Fiesta Americana y Fiesta Inn y todos esos entonces quedan como cuates, dicen Fox se va a lanzar de candidato pues necesita casas de campaña por toda la república Gastón Azcárraga le ofrece los hoteles le dice, ah pues órale pues, entonces usa mis hoteles como casa de campaña y todo padrísimo llega Fox y es presidente ahí todavía no sacaba el favor ya creó favores Gastón Azcárraga posteriormente viene Calderón y Calderón hace exactamente lo mismo nada más que ya ahora sí al llegar Calderón al poder pues le regalan prácticamente la empresa en 165 millones de dólares siendo que la empresa valía alrededor de 1650 millones de dólares además se la entregan con 185 millones de dólares en caja o sea, no pagó nada el señor por la empresa el señor Gastón Azcárraga recibe la empresa y se dedica a ordeñarla y a desmembrarla ¿qué es esto? la recibe y empieza a lo que es Mexicana de Aviación la que recibe el dinero lo recibe y como había desmembrado por ejemplo si han oído hablar de lo que es la base de mantenimiento del MRO lo separa como ente económico lo separa y luego crea click, crea link y una serie de empresas alrededor de lo que es Mexicana de Aviación entonces Mexicana de Aviación hace los vuelos trabaja y todas las ganancias las inyectan y las mandan hacia las otras empresas que había separado esto le llaman el efecto alacrán en donde después porque los gastos eran para Mexicana y no para las otras, al contrario entonces el efecto alacrán es que después los hijitos se comen a la mamá entonces después de eso pues eso fue lo que lo que cayó Mexicana en falta de pago aparte de que misteriosamente e ilegalmente tanto Bancomext como Banorte le dan préstamos a Mexicana por muchos millones de pesos unos por el famoso A1H1 y el otro fue por bueno no recuerdo la otra causa pero fundándose en eso toman los préstamos y no los pagan pero en el caso de Bancomext ese préstamo fue pagado ya desde el 2010 precisamente que es cuando para operaciones mexicana por medio de una finza que tenía una fianza para es precisamente para proteger ese préstamo pero resulta que Bancomext toma siete nueve aviones en garantía y pero se quiere seguir manteniendo con esa garantía o sea ya le pagó una finza a esos ese préstamo pero quiere retener los aviones o sea quiere cobrarse dos veces entonces y es es que es un es un muy complejo el problema la verdad ¿no? financieramente hablando ¿qué es lo que ha sucedido con esta su dicha tierra? porque bueno se tenía a los yucacionistas se tenía a el único grupo realmente que se ha puesto al que han caído para que bueno nosotros que definitivamente ha habido hasta treinta y tantos postores los cuales estamos plenamente seguros que han sido fabricados o creados desde Gastón Azcárraga hasta los mismos que están en mexicana que continúan en la administración actual de mexicana que son es gente que puso el gobierno entonces ¿para qué? para hacer una cortina de humo y que creamos que hay muchos inversionistas y no es así este señor Iván Barona es el único que desde el principio y desde antes del concurso mercantil estuvo interesado en comprar mexicana y y no ha dejado de 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 poner del dedo en el renglón inclusive ahora mismo con todo y de esta la supuesta quiebra él está trabajando para tratar de lograr junto con algunos diputados y senadores el que se revierta esta quiebra y bueno pues no es la primera vez que él muestra realmente sus 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 documentos que casi casi es le dicen el el hombre de papel y este y bueno pues en eso están lo que lo que sí podemos decir que él va con todo va dice que que pues que se tienen que unir todos los inversionistas de hecho el señor Rafael Vázquez Flores también está haciendo lo suyo por allá por Estados Unidos porque esto esto es ilegal para revertir la quiebra si no entendemos tampoco por qué Williams Capital Group no hace lo mismo pero también es un llamado a este grupo que también está interesado de lo que se trata es que que gane el mejor que todos pongan sus cartas y que se aclare esto y decirle precisamente citar a la juez decirle que por qué está actuando de esta manera ilegal porque pues ahora sí que no es justo porque no está eh actuando conforme a la ley alguna vez ella mencionó que que estaba para hacer la ley no para hacer justicia totalmente diferente el señor eh este juez Felipe Consuelo él sí daba la cara esta señora no da la cara mira aquí hay un dato muy interesante eh desde que toma el 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 caso esta juez porque de hecho destituyen al primero a Felipe Consuelo lo destituyen por hacer hacerle creer que más bien hacer creer a la opinión pública que que estaba dilatando el proceso lo único que estaba haciendo es eh defender los bienes de la empresa y los y los trabajos de los trabajadores o sea la fuente de empleo lo cambian o sea por por ahora sí que por mañas políticas dentro de la judicatura y ponen a esta señora que pues dicho sea de paso nosotros hemos tenido acceso ahí al juzgado y hemos estado en algunas reuniones y desgraciadamente vemos con con poco agrado el hecho y el hecho de que su secretario de acuerdos el señor Alan Velásquez Contreras pues es el que lleva el que mueve el pandero ahí es el que dice que se pone que se quite que se hace y la juez solamente firma ¿no? y pues desgraciadamente esto se pesa mucho a que pensemos o a que hemos llegado a la conclusión de que hay de muchísima corrupción y con la impunidad y corrupción que desgraciadamente se sigue día a día y nos acongoja con con seriedad regresamos con Rolito Paulina Bené Pau buenas noches claramente ya estamos con ustedes por ejemplo coméntenos exactamente a que beneficiaría esta quiebra que han hecho los medios pasivos específicamente con la jicara de aviación si Fabián bueno mira es muy claro esto ¿no? vemos que casualmente después de que desaparecen las 10 líneas aerolíneas del país surgen Interjet de Miguel Alemán y Volaris que también de Aspe de Pedro Aspe entonces pues ¿quién más se va a beneficiar de que desaparezca Mexicana? pues obviamente Aeroméxico Interjet Volaris y Aerobus en este caso ¿sí? lo que no lo que nunca calcularon estos señores porque si recuerdan una vez que detiene operaciones mexicana casualmente rápidamente Interjet y Volaris empiezan a volar desde México utilizando las rutas los slots las posiciones de despacho y mostradores en los aeropuertos que Mexicana estaba ocupando ¿sí? sin recibir mexicana nada a cambio siendo propiedad de Mexicana se les presta ¿sí? siendo que le tenían que haber dado o estar pagando una renta o algo así para que se me entienda ¿sí? entonces ellos son los directamente beneficiados y pues si ustedes se ponen a analizar quién es Interjet pues nada más y nada menos el hijo y el nieto de Miguel Alemán el gobernador y presidente de México hace muchos años ¿sí? entonces pues estos señores tienen mucho poder mucho poder económico y político entonces ellos pues obviamente les conviene que todo esto suceda para poderse quedar con la con la corona con todo el pastel ¿no? prácticamente de la manera que lo comentas de Rene también nos hemos dado cuenta que ayer ha acaparado desde los mexicanos desde unos dos tres años para acá han venido el cocinante porque bueno mexicana ya no tenía la competencia ya lo habían necesitado por eso empezó a crecer y empezó a hacer como que las protagonistas en esta cuestión pero también en la parte estratégica por ejemplo ya nos estamos comentando de a quién beneficia bueno beneficia toda la parte política y aparte la parte corrupta del país pero por ejemplo también ¿cómo se está tratando de privacidad mexicano también en esta cuestión explícanos qué es lo que está pasando así es así es mira aquí lo que sucede es que mucha gente no lo sabe pero este en los países que tienen convenios intercambios comerciales por ejemplo México Estados Unidos para que sea más claro el ejemplo la línea bandera solo puede ser una no pueden ser dos ni tres solamente una en este caso era mexicana ¿por qué? por el tiempo de antigüedad que tiene la empresa mexicana de aviación recordemos tiene 92 años de estar volando entonces pues tú crees que no tiene la suficiente experiencia como para hacer la aerolínea bandera de México pues creo que sí entonces este al tener esos convenios tienes que la que quisiera ser la línea bandera tendría que cumplir cierto número de requisitos cosa entre uno de ellos es por lo menos haber estado volando 12 años seguidos en México cosa que ni Interjet ni Volaris lo tiene por eso ahora se medio toma Aeroméxico como la línea bandera si entonces que pasa pero que pasa aquí con este con este caso de mexicana lo eh Estados Unidos en específico y eso pues ustedes saben que desgraciadamente Estados Unidos controla muchas situaciones en el mundo a través de la la FAA eh ellos controlan los permisos y las concesiones de quienes quien entra y quien sale de Estados Unidos entonces eh ellos al desaparecer mexicana ya no iba a haber esos permisos ya no iban a poder o sea nadie más porque Estados Unidos dijo ya si le quitan los permisos a mexicana ya no va ya no voy a dar más permisos a ninguna aerolínea mexicana entonces pues ahí si dieron pegaron el grito en el cielo y no vamos lejos hace unos días el el director de la de la DGAC que es la dirección general de aeronáutica civil en México o sea la máxima autoridad en aviación en México mandó un comunicado diciéndoles a Interjet y a Volaris y Viva Aerobús que que ellos eh que es otro detalle también ellos no son aerolínea son operadores aéreos que quiere decir esto que solo tienen permisos de carga y animales que quiere decir esto que si ahorita hoy por hoy se cae un avión de Interjet o de Volaris o de Viva Aerobús no hay seguros para los pasajeros y eso mucha gente no lo sabe entonces eh como no tienen esas categorías de Aerolínea les dieron 45 días para poder obtener los documentos necesarios para convertirse en Aerolínea ahora si estos estos eh estas operadores aéreos no logran eso ¿quién crees que va a tomar todas esas rutas y todos esos caminos para 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 la conectividad de los pasajeros y las mercancías pues obviamente tendría que ser cubierto por los precisamente por los mismos gringos ¿no? o líneas aéreas por eso o líneas aéreas de otro país no las mexicanas ya no puede salir ni entrar a Estados Unidos y pasamos a una categoría 2 y eso y pasé entonces México pasaría como ya sucedió hace poco hace unos años hace dos o sea dentro del mismo concurso mercantil pasanos a México lo bajaron de categoría 1 lo bajaron a categoría 2 que es esto que no puedes hacer ciertos vuelos no puedes hacer tienes muchas restricciones como país y tuvieron en aquel entonces tuvieron que pedirle a mexicana de división que realizara un par de vuelos para poderlo volver a subir a México a México como país o nuevamente a la categoría número 1 ¿qué van a hacer todos los empleados bueno los empleados de mexicanas también todos los mexicanos todos los que van a hacer ¿qué es lo que se tiene que hacer para bueno ya definitivamente usted quedarse con la compañía o que también iba para la compañía ¿qué es lo que tiene que pasar actualmente? ¿qué es lo que va a pasar? bueno mira aquí efectivamente se está haciendo un plan de trabajo se van a hacer este los sindicatos ya hicieron sus demandas como como agrupaciones pero también nosotros como empleados en lo individual vamos a hacer unas demandas individuales ya ayer precisamente un grupo de compañeros estuvieron ahí en la Suprema Corte de Justicia para meter una apelación a la esta esta no es sentencia perdón es la declaración de de quiebra todavía no es una sentencia queremos recordarles que es muy importante el término que no es una una sentencia una sentencia cuando ya no puede hacer nada ahorita como está declarada nada más en quiebra todavía se pueden hacer y mover ciertos hilos para poder resarcir el estado de de la del concurso mercantil si se van a hacer demandas se van a hacer individuales todas ellas que cada uno de los empleados va a ir firmando para para que se vaya engrosando ese ese número de demandas y vaya entrando y poder ir frenando esta declaración y bueno también aunando el hecho de que tenemos ahora sí que es necesidad de todos los empleados estar trabajando junto con los inversionistas porque ellos han sufrido lo mismo que nosotros no y bueno ahora sí que creernos porque en verdad somos los empleados los acreedores preferentes esto quiere decir que nos han mantenido en el silencio prácticamente y en realidad somos los primeros acreedores que que tenemos que salir adelante no entonces necesitamos pues aplicar la ley de concursos mercantiles y exigir en verdad que se cumpla la misma así es precisamente pues es como lo acabas de mencionar es bien importante que todo el auditorio y de hecho toda la población de México sepa que este problema de mexicana no es solamente de 8500 trabajadores y sus familias que vendrían siendo alrededor de 50 mil personas no esto es un problema realmente de México la visión es vender los cielos mexicanos que todos los demás las demás empresas entren y salgan con personas y el dinero se vaya a otro lado y no aquí no se quede aquí que no genere trabajos y todo eso entonces es bien importante que sepa México que si de mexicana de aviación desaparece México va a sufrir un golpe económico turístico financiero de muchas de muchas formas va a ser un golpe muy fuerte para México como país como país yo agradecer la oportunidad de hablar de hablar con todos ustedes con hablar con todos los radioescuchas que son mexicanos igual que nosotros a las cortadas va por México no nada más por mexicana sino por todo este lindo país en donde nosotros como mexicanos como familia necesitamos una conexión con todas aquellas personas que se han ido a otros países a trabajar y que necesitan de un transporte de un transporte seguro con conectividad porque con este tema tal parece que se ha perdido entonces familiares que se encuentran a lo lejos de Estados Unidos de Canadá hasta de Europa quisiera invitar a todos a todos tus radioescuchas inclusive a los que no los escuchan que le digan a toda la gente que puedan que cuando vean un movimiento de mexicana lo apoyen si escuchan y pueden asistir las convocatorias son abiertas para el apoyo a la aerolínea bueno a los trabajadores de la aerolínea y pues para que juntos podamos salir adelante más rápido aquí es que en alteridades sonoras también los ayudaremos a difundir bueno pues el tiempo premia y muchas gracias René Paulina nos vemos en la siguiente ocasión esperemos que no sea que la siguiente ocasión ya haya buenas noticias y les agradecemos por todo por informarnos a los radioescuchas aquí en alteridades sonoras y nosotros también seguiremos con ustedes y seguiremos difundiendo la información que nos den muy bien muy bien Fabián Sergio muchas gracias cuídense mucho y este muchas gracias y un saludo para todo el auditorio gracias hasta luego hasta luego bye chau 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 Gracias.